Muy buenos días, soy Alejandro de la Madrid, Presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es fundamental. Es importante para mí porque se debe de aclarar algo que comenté en un video que se viralizó en Salvemos el Agua. Podría ser, yo creo, el primer video que se hace viral de los muchos videos que hemos hecho en esta fundación. Un video que hice el pasado domingo 1 de marzo en la zona de Ávila Camacho, ahí donde estaba cerrada la circulación por el tema de la vía recreativa. Creo que es un video que no expliqué bien y que ha generado polémica que quisiera yo explicar. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer a todos y cada uno de los ciclistas que se atreven a circular en esta ciudad de Jalapa, en sus bicis. Quiero agradecer y reconocer a la gente que hizo o hace posible la vía recreativa. Hay una molestia de un servidor, no porque no pude pasar con mi coche. Eso es totalmente absurdo. Ustedes saben, yo soy ciclista de Hueso Colorado, ando mucho en bici, todos los días ando en bicicleta en la mañana y muchos días participo activamente en pici, ciclovida, en las rodadas nocturnas o con Divas Urban Bike o con varias empresas que tienen tiendas y que hacen rodadas alrededor de Jalapa. Una molestia porque me sorprende a mí que nos agarren de tontos. Me sorprende que una ciudad que tiene los parques que tiene Jalapa, por mencionar algunos, el parque de las hallas, el parque Juárez, el parque Bicentenario, el parque de los Berros, el parque de los Tecajetes, el parque del Guarache en las Ánimas, el parque Natura y una ciudad donde hay tantos parques ponen la autoridad a correr a la gente, hacer ejercicio o usar una vía recreativa en la calle y eso es algo que a mí se me hace totalmente absurdo. Yo creo que nos han agarrado de tontos muchas veces, pero ya no se vale. Vamos a denunciar y exigir a la autoridad para que nos rescatemos esos parques. No se vale, de verdad, que pongamos a los niños a jugar en las calles. Qué bueno que se haga. No estoy en contra de la vía recreativa, estoy en contra de la posición del Ayuntamiento de agarrar de tontas a la gente para que se vayan a hacer eso. Cuando tienen parques públicos extraordinarios. Nada más para que tenga una idea de lo absurdo que es el tema. La vía recreativa empieza en el Parque Juárez y va recorriendo Ávila Camacho hasta llegar a Los Tecajetes, otro parque extraordinario. A la mitad del camino, más o menos, donde está el Monumento a la Madre enfrente, hay un parque increíble también, se llama Bicentenario. Ese parque también está medio abandonado, pero ahí hay una pista de patines increíble, ahí pueden andar los niños. Yo quiero de verdad expresar mi reconocimiento a todos los ciclistas de Galapa, a todos los que se atreven a andar en bici en esta ciudad, pero sobre todo quiero exigirle a las autoridades que no evadan su responsabilidad. No se me olvida, ni se me va a olvidar, ni voy a dejar de poner el dedo en la llaga. Rescaten los parques, es una vergüenza que Jalapa, la capital del estado, tenga unos parques de ese nivel. Quiero también comentar, porque el Parque Natura es administrado por la SEDEMA, es un parque del gobierno del estado de Veracruz, pero es un parque de todos nosotros, de los veracruzanos. No importan los colores, no importan los partidos, no importa si eres hombre o mujer, no importa lo que seas. No, este parque no pertenece a un grupo de personas de un partido o de otro, pertenece a los veracruzanos, y hay que pedirle al gobernador del estado a Cuitláhuac García Jiménez, que nos apoya a rescatarlo. Hace unos meses denunciamos en Salvemos el Agua, que este parque estaba totalmente abandonado. Hace unos meses me acompañó el gobernador con la secretaria del medio ambiente, iba también el presidente municipal. Se comprometió públicamente, ahí en frente del gobernador, y ahí están los videos, en este mismo Facebook los puede encontrar, a llevar a Limpia Pública, para que se encargara de la basura, a llevar a la gente de parques y jardines para que chapeara los parques, específicamente en Natura. Se comprometió también el presidente municipal a llevar a los de alumbrado público, y iba a poner unas lámparas, que ni a los moscos iban a molestar, eso le dijo el gobernador, porque tienen una luz especial. Y se comprometió también a meter seguridad, y hoy el parque Natura sigue abandonado, sigue igual, está peor que antes, lo único que ha pasado es el tiempo. Yo creo que no se vale, no se vale de verdad. Y mi respeto, admiración a los que hicieron la vía recreativa, qué bueno que la hagan, pero no dejen a un lado los parques. Mi molestia no es por el cierre de la calle. Yo estoy priorizando que se usen otros medios de transporte, principalmente la bicicleta, que tengamos un medio de transporte digno, que tengamos transporte público decente, que se cierre inclusive el centro histórico al paso de vehículos motorizados. Hay que regular todo, hay que ser congruentes con la vida, hay que ser congruentes con todo. Rescatemos los parques, si te gusta este video, ayúdame a difundirlo. Soy Alejandro Valamadrid, presidente de la Fundación Salmón Salago. Muy buenos días y muchas gracias.